La violencia no para en Salamanca. Este miércoles a plena luz del día y a escasos metros de oficinas de presidencia municipal, hombres armados atacaron con armas de grueso calibre, al parecer, al encargado de una gasolinera. Autoridades reportaron que poco antes de la una de la tarde recibieron reportes de las detonaciones de arma de fuego en la gasolinera ubicada en la esquina de la avenida Cazadora y Leona Vicario. Al lugar llegaron elementos del mando único encontrando adentro de un negocio al lesionado que más tarde fue identificado como Ismael, posiblemente el administrador de esta estación de gasolina. Además encontraron varios casquillos percutidos y un vehículo azul Chevy con placas de Guanajuato con los vidrios rotos. Testigos oculares aseguran que varias personas con armas de fuego persiguieron al hombre, el cual logró escapar del ataque y se refugió en un establecimiento. Posteriormente paramédicos asistieron al herido y lo trasladaron a recibir la atención médica correspondiente. La zona fue acordonada por elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado para permitir que agentes del Ministerio Público realizaran los peritajes necesarios. También en la madrugada del miércoles, en este mismo municipio, un hombre falleció a consecuencias de impactos por arma de fuego. Esto en la avenida Valle de Santiago, esquina con la calle León de la colonia Guanajuato. La víctima fue identificada como Ramón Torres Guzmán. Con información e imágenes del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.